Los ex soldados de tropa del ejército han advertido sobre paralizar por días el país con bloqueos para solicitar avances en la iniciativa de ley 5664 que propone el pago de un bono honorífico de 120 mil quetzales. A la fecha las comisiones de defensa, finanzas y derechos humanos aún no han emitido dictamen. Si no se nos responde a nosotros conforme a los ofrecimientos que nos han dado, nosotros estamos siéndonos obligados a hacer un paro nacional la próxima semana. Se le entregaron 14 nóminas de 14 asociaciones y se nos ofreció que se les iba a pagar esas nóminas. Entonces por lo cual nosotros ya cumplimos como hombres de honor que somos, ahora queremos que ellos cumplan como servidores públicos que son. Las distintas asociaciones entregaron al Estado de Fuerza Mayor del Ejército las nóminas para dar certeza a la cantidad de veteranos que participaron durante el conflicto armado interno. Ese era uno de los requerimientos de las comisiones del Congreso de la República. Sin embargo, aún hace falta el cálculo estimado para que se refleje en el presupuesto. A ver, hoy vamos a analizar este tema y fíjate que le voy a dar un poquito de vuelta como lo hemos hecho en otras ocasiones para decir una cuestión. A ver, la situación es difícil, pero se torna difícil cuando tú dices, bueno, vamos a ver, vamos a armar una mesa de diálogo. Ya se entregó al Congreso un proyecto de ley, ya se supone que se están recopilando las listas, pero no hay nadie que te responda a esa situación. Y ojo, que te digo, que te responda institucionalmente por el Estado, sí o no. No, entonces, obviamente también estas personas que ya no es la primera vez, que llevan mucho tiempo haciendo esta petición del pago del bono honorífico, a este punto creo yo que ya tienen claro que esto no va a avanzar, al menos no está avanzando en este momento. Tampoco se ve voluntad política para resolverlo o decirles no se puede. Es más, en este momento, si a eso vamos, el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la nación del año 2022 no lleva ninguna partida que contemple ningún pago honorífico, bono o como le querramos llamar. Entonces, simple y sencillamente también eso no se vale, se le está tomando el pelo a estas personas que después entonces vienen y toman por, como medida de hecho, el bloquear calles y carreteras para ser escuchados nuevamente, pero es que a este punto uno ya puede empezar, bueno, quizá tienen razón en función de que no les dicen sí o no, por lo menos. Exactamente, sí, es un tema que se le ha dado muchas largas y que al final entonces también al dar este, al tener este punto en el cual no se logra resolver, genera una molestia, ¿no? Por supuesto. Por la forma en la que a lo mejor se ha tratado, que creo que no ha sido la más pertinente. Te viene siendo como una burla al final de cuentas. Sí, entonces el punto aquí es, bueno, qué se va a hacer para escucharlos y para poder evitar también algún tipo de medidas que ellos ya incluso han indicado que van a realizar y que lo han hecho en otras ocasiones. Es correcto y fíjate que investigando bastante sobre este tema, uno puede ver que son varias las asociaciones, pero que se dividen o se fragmentan, digamos, en dos grandes. Una donde están los oficiales, digamos, pasaron por la escuela politécnica, eran oficiales superiores del Ejército, quienes sí están recibiendo ciertos apoyos y beneficios de parte del Estado de Guatemala, no de ahorita, sino que de hace unos años. Pero estas personas que estamos viendo aquí, que fueron los combatientes de tropa, no fueron incluidos en esta situación, al menos no por la superioridad del Ejército de Guatemala en aquel momento. Pero entonces están recabando los listados que ya se presentaron y que deberían, por lo menos, fíjate, Sandy, entonces, si de verdad hay algún tipo de voluntad de pago, decir, bueno, no podemos pagar todo por completo porque es demasiado. Entonces, vamos a tomar este pequeño grupo como el primer grupo que se le va a pagar tal cantidad para tal fecha y que va a ser programado de esta manera y así subsiguientemente. Pero es que ni siquiera eso. Y ¿sabes qué es lo peor? Que nadie da la cara, es decir, aquí ni las comisiones correspondientes en el Congreso de la República, ni los ministerios que están aquí involucrados con el Ministerio de la Defensa o alguna otra institución, pues pone la cara por nadie. Y lo que va a pasar es que van a cumplir con su promesa y van a bloquear las calles. Entonces, ahí sí se les va a escuchar, ¿no? Pero se paraliza la economía, se paraliza toda la situación. Y entonces, como que eso es lo que estamos fomentando, el crear más conflictos. No se busca la resolución de una forma pacífica y sin este tipo de medida, Julio. Sí. La verdad es que hace falta un plan más realista de cómo hacer un aporte a estas personas para poderles darles una resolución. Correcto. Bueno, se planteaba el hecho de que pasen los listados y se va a analizar entonces el proyecto de ley para poder analizar que los 120 mil quetzales que están solicitando para cada uno, eso se va a poder hacer de una sola vez, es decir, ¿cuántos son? Multiplíquelo por 120 mil quetzales, ¿todo este dinero se va a poder pagar de un solo pago al final? Exacto, es que por lo menos eso, ¿verdad? Es que eso no cabe en la realidad. La lógica. Mira, Sandy, por lo menos yo diría, bueno, este proyecto de ley se sigue discutiendo, esto se va probablemente sí a aprobar en lo que queda del resto del año, se va a programar para el 2022, fuera que ya se tengan los listados, si son 300 mil, 350 mil, no sé cuántos serán, pero más o menos, me imagino que será un número así de grande y elevado, pues se va a empezar pagando tal cantidad o no se puede llegar a los 120 mil, se puede negociar esto y lo otro, pero decir algo, 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 pronunciarse, porque si no se pronuncia ninguna autoridad, ¿qué es lo que va a pasar? Los guatemaltecos vamos a ser los que terminamos pagando el pato en esta fiesta. Vamos con datos. Con mucho gusto, así que vamos a ver, por favor, en pantalla los siguientes datos, y es que, a ver, pasa lo siguiente, es necesario recordar que los soldados de tropa, veteranos, están exigiendo desde hace meses ya un bono honorífico Sandy, que es equivalente a 120 mil quetzales para cada uno de ellos, ¿no? Para el efecto se instalaron mesas técnicas, mesas de diálogo, coordinación, pero parece ser que el trabajo de las mismas no está teniendo ningún tipo de impacto, al menos impacto positivo en este conflicto, al contrario. Teóricamente, los veteranos militares tenían que entregar al Ministerio de la Defensa los listados completos de nombres, ellos dicen que ya los entregaron, identificación de los exsoldados que podrían ser los beneficiarios. Sin embargo, esto todavía no se ha trasladado al Congreso, ni se ha hecho, por lo que el pago real de este bono, al menos para un primer grupo de excombatientes, hoy por hoy, hablando lo que es con palabras claras, llanas y sencillas, se vuelve también algo imaginario, algo utópico, algo irreal, y no parece ser que en estos días se pueda dar algo distinto. Me gustaría, porque hoy estamos a día martes, miércoles, jueves, viernes, que por lo menos hay un pronunciamiento de alguien, probablemente del Congreso de la República, para citarlos y decirles, o de la comisión de diálogo de alguien, para decirles, señoras y señores, estamos haciendo esto tranquilos, porque se les va a solucionar su tema de esta o de tal cual forma, pero se va a solucionar, pero es que nadie dice nada. No, y prácticamente entonces ya se les ha dado, con el silencio, con el que vamos a analizarlo, o con el que, bueno, que presenten los listados, bueno, decirles entonces, de forma indirecta, sí se les va a los 120 mil, y se han ilusionado también, porque eso es lo que creen en este punto. Y eso es lo peor. No ha existido ni siquiera, Julio, una negociación de decir, bueno, miren, realmente 120 mil quetzales por 300 mil, imagínense cuánto dinero es, el Estado de verdad no tiene la capacidad de pago de esta cantidad, pero negociemos, ¿cuánto se podría dar entonces? Y que no sea entonces de un solo pago, sino, bueno. ¿En qué forma? Pueden ser, no sé, 60 mil, la mitad, dejémoslo en la mitad, pues, y no va a ser en un solo pago, sino que lo podemos hacer en un lapso de tres años, por ejemplo, donde un año se dé una cantidad, el otro año se dé otra cantidad, y establecer entonces de una forma realista y conforme también a nuestras finanzas. Es correcto. Si se puede hacer o no, porque de ahí es que se crean leyes que van a estar desfinanciadas. Así es, pero aquí el conflicto, y con esto vamos con datos, sea viva, porque simple y sencillamente se dan falsas esperanzas, que eso es lo que es, y después eso se transforma en un conflicto todavía más grave, más fuerte, porque se traduce como una burla, como una falta, inclusive hasta de respeto a la dignidad de estas personas. Vamos entonces con los otros datos, por favor, gracias producción. En contraposición, ¿qué dicen los ex soldados de tropa? Han anunciado ya que van a tomar medidas de hecho que para ellos han resultado efectivas, dicen, es decir, van a hacer uso de la paralización de calles, de carreteras del país a través de los denominados bloqueos. ¿Para qué? Para volver a hacerse sentir. Es importante recordar que si el Estado de Guatemala también se comprometió documental y también legalmente a dar este tipo de bono o resarcimiento, debe ser claro en si lo va a cumplir o no. Y según también estos excombatientes de tropa, hay compromisos firmados y por escrito, eso ya es más grave todavía. Para ello el Congreso de la República ahora tiene la responsabilidad de determinar, en primer lugar, si la ley que eventualmente aprobaría este pago estará vigente y positiva pronto y va a tener lo que tú decías, es fuente de financiamiento, porque si no, es una ley muerta. Mientras tanto, como no hay avances en la negociación, lo que debemos esperar como ciudadanos guatemaltecos es que este conflicto vuelva a salir a la calle y se manifieste en calles y carreteras del país. Exactamente. Necesitamos una solución, necesitamos entonces que se pueda establecer un diálogo y que se establezcan también compromisos de cada una de las partes para que entonces... Seriedad, ¿no? Exacto, eso es lo que necesita por el respeto tanto de los militares retirados como también del resto del aporte. Es correcto. Bueno, ¿les parece si vamos a la pausa y regresamos con las noticias nacionales? Recuerden que somos a la medida.